Normalmente lo que pasa cuando intentan ingresar es que el brazo se daña, porque la válvula resiste a una presión muy alta. Pero hay unas veces en que pasa que sea la válvula el fusible del resisteo, y en ese caso, por eso son accesibles desde afuera, porque es más fácil y es bastante común que el bloqueo se dañe, si se golpea el brazo durante el movimiento, etc. Esto siempre ha pasado. Otra cosa que nos ha pasado, no es frecuente, pero es algo que puedes diagnosticar al conocer las condiciones que les pasa la barrera, es que las tuercas rojas se aflojen un poco y estas válvulas se muevan hacia afuera. Estas válvulas son las que estaban al interior, con las tuercas rojas, y son las que roban el aceite del tanque hacia el circuito hidráulico en un lado. Y al mismo tiempo, en el otro lado, no permiten el aceite fluirse nuevamente al tanque. Es decir que, cuando la válvula trae el aceite por acá, esta válvula no permite el aceite de salir. Pero si se rompa el aceite...